México Global, temporada 1, Norteamérica, Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. México Global, está lleno de talento. El emprendimiento significa cambiar el status quo en cómo hacer las cosas de manera distinta. Ese es nuestro objetivo, captar esa cara de nuestro país. Tenemos presencia prácticamente en todo América, Europa y Asia. Gracias por hacer de nuestro México un país propositivo, de agentes de cambio, disruptivo. Somos más de 125 mil personas en los 19 países en donde operamos. Un México sin fronteras, sin muros ideológicos. Las historias de éxito sí son posibles y son posibles en México. De gente que lucha día a día por ser mejor. Para mí México Global, una visión distinta de México, una imagen que tenemos que empujar todos. De un México en expansión y crecimiento. México Global representa la capacidad de poder ser los líderes en el mercado. Sí se puede. Va a poner a México en la mira como tiene que ser. Y lo lejos que podemos llegar con pasión a nuestras labores productivas. He estado en los cuatro desiertos más grandes del mundo, siendo la primera mexicana en recorrerlos. Sabiendo que el emprendimiento es la fuerza más grande que tiene México. Cuando uno ama lo que hace, la gente se suma a ese deseo, a ese pretexto. Y ese pretexto se vuelve una visión. México Global temporada 1. Norteamérica. Dirigida por Enrique Olvera Gutiérrez. Secretaría de Cultura. Gobierno de la República. Saltillo es la capital del estado de Coahuila. Se localiza al norte de México, a 400 kilómetros al sur de la frontera con Texas, Estados Unidos. Es una ciudad altamente industrializada en el ramo automotriz. Es conocida también como la tierra del sarape y el pan de pulque. Según un diario británico de gran prestigio, colocó a Saltillo como la mejor ciudad para invertir en América Latina. Es aquí donde conocemos a Enrique González, emprendedor en materia de alimentos con relaciones laborales entre Europa, Estados Unidos y México. Que según el presidente de Janas International Enterprise, John Janas, asegura que el proyecto de Genius Foods beneficiará no solo a la población mexicana, sino también a toda Latinoamérica y a África. Bienvenido, Enrique González, por promover la imagen de nuestro país a través de tu talento. Eres un orgullo de nuestro querido México. Soy Enrique González y esto es México Global. Soy originario de la ciudad de Saltillo y soy cofundador de la empresa Genius Foods. Se estima que el 50% de las cosechas que se destinan a consumo humano terminan en la basura, se desperdician. Según la Organización Mundial de Salud, esto es suficiente para erradicar el hambre del mundo. Las principales causas de la obesidad son el exceso de grasas, azúcares y sodio en alimentos procesados. Lo que nosotros estamos haciendo es creando ingredientes que puedan aumentar la nutrición de todos estos alimentos procesados. Desarrollamos un proceso que patentamos en donde aprovechamos residuos de frutas y verduras como cáscaras, tallos, semillas. Son materiales que tienen muchos nutrientes. Nosotros los transformamos a ingredientes. Agregar fibra, proteína, vitaminas, minerales. El consumidor final obtiene un producto mucho más nutritivo. Nosotros desde que comenzamos Genius Foods hemos buscado siempre ser una empresa con enfoque global y hemos tenido mucha atracción en el mundo. Uno de los casos es el gobierno de Johannesburgo nos invitó a formar parte de un proyecto poder generar productores pequeños de alimentos para reactivar la economía local. Literalmente enseñarlas a hacer pan y colocar una panadería en sus colonias para que ellos puedan empezar a vender. El rol que nosotros hicimos con el gobierno de Johannesburgo fue formulamos el pan que se les iba a enseñar a ellos porque allá también tienen problemas de obesidad muy fuerte y tienen un problema de exceso de sodio que afecta en el sector salud. Mejoramos las recetas, fuimos a Johannesburgo y enseñamos a todas estas personas a hacer pan artesanal que al final pues era un pan mucho más nutritivo. Del hueso y casca de mango nosotros desarrollamos una fibra que con eso podemos sustituir grasa, podemos sustituir algo de azúcar y huevo en panificación y galletería. Es una parte muy interesante de la industria de alimentos porque se come en todo el mundo. Las empresas de Europa al escuchar nuestra innovación nos invitaron la galletera más grande de Francia y nos invitó a conocer sus cuatro plantas que tienen en todo el país nuestros productos, nuestros ingredientes en sus formulaciones o en sus recetas de galletas y ver cómo las podíamos mejorar. Y de paso vimos a otra empresa en España y esta empresa de España es la cuarta panificadora más grande de Europa. Entonces son relaciones que hasta hoy seguimos manteniendo y teniendo en el radar. Obviamente ellos están muy emocionados con nuestros productos, con nuestros desarrollos. Estuvimos tres meses, mi socio y yo, en una aceleradora en el centro de investigación de la NASA en Mountain View, California, con Singularity University. Lo que busca son empresas que usen tecnología y que tengan la capacidad de impactar en millones de vidas. Ellos buscan un impacto exponencial para mejorar millones de vidas. Empresas que estén resolviendo los problemas más fuertes que está viviendo hoy en día el mundo. Y nos dio una visión mucho más global de hacia dónde queremos llegar y cómo lo queremos hacer. Un México global representa un país donde no solamente den beneficios e impacten a los mexicanos, sino a todo el mundo. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es de México para México, pero también para el mundo. Bueno, yo me defino como una persona líder, una persona muy expresiva, comunicativa, extrovertida, muy apasionado a lo que hago, una persona paciente que busca inspirar a los demás, sacar lo mejor de los demás para que ellos puedan, a su vez, sacar lo mejor de quien los rodea. Genius Foods es una empresa que está buscando mejorar la parte de salud del consumidor, aprovechando recursos que ya nos está dando la madre naturaleza. La BBC de Londres tiene una serie que se llama Horizons. Ellos nos buscaron a nosotros y vieron en nuestra tecnología, una tecnología que puede mejorar la vida de millones de personas. Ellos vinieron hasta México, nos filmaron. Como emprendedor siempre busco lo que es el impacto social. Conocemos Genius Foods del emprendedor Enrique González. Lo que hacemos es generar ingredientes funcionales, duta y verdura como cáscaras, semillas y tallos, en donde agarramos esta materia prima y de ahí al final terminan en forma de polvo y eso se puede agregar a cualquier receta dentro de la industria de alimentos y bebidas, ya sea un yogurt, un queso, jamón, tipo de pan, galletas. Sacamos ciertos parámetros que nos ayudan a ver en qué aplicación van a funcionar mejor y al final tenemos una cocina experimental, que es donde probamos esos ingredientes. Entonces, me decidí dedicar a esto porque necesitamos mejorar nuestros alimentos. Nosotros lo que nos enfocamos mucho es agregar nutrientes que son carentes en las dietas actuales, en los alimentos procesados. Si agregamos fibra en un producto y ese producto lo consumen millones de personas, estamos metiendo nutrientes carentes como fibra y proteína. Podemos ver un impacto social directo en la salud de las personas. Entre más fibra, van a tener mejor digestión, menos enfermedades de constipación, enfermedades cardiovasculares. Lo que más me apasiona es saber que lo que estamos haciendo va a impactar a millones de personas y les va a impactar positivamente en su salud. Genius Foods es lo que nosotros consideramos la alternativa para transmitir la nutrición a una mayor parte de personas. Lo que hacemos aquí en Genius Foods es hacer nutrientes que vengan de fuentes que normalmente no consumimos y poderlas incorporar, meter dentro de los productos que todo el mundo come para que sean masivos. ¿Está rico? ¿Qué significa realmente que un producto esté rico? ¿Qué significa realmente que un producto sea nutritivo? Y para cada persona es algo diferente. Lo que nosotros hacemos aquí es intentar homologarlo y ponerlo también en términos que para todos sea lo mismo. Si estoy hablando de más nutritivo, significa que tiene más fibra o que tiene más proteína o que tiene menos calorías por porción o que viene de fuentes diversas que tiene antioxidantes. Eso es lo que nosotros les vamos incluyendo a los productos de las personas con las que trabajamos. Enrique González nos lleva al Centro Histórico de Saltillo. Estamos en la ciudad de Saltillo, en el centro, en el Palacio de Gobierno. Bueno, pues Saltillo es una ciudad muy industrial. Es muy fuerte en lo que es maquila, sobre todo para la industria automotriz. Es parte de nuestra cultura el trabajar por nuestros logros propios. El trabajo, el trabajo duro, el trabajo constante, el esforzarnos. Pues porque muchos recursos nunca los tuvimos a la mano y tuvimos que ser creativos en cómo crear abundancia de escasez. Y creo que eso sigue siendo parte del ADN de Saltillo, de Coahuila y del norte del país. Pues Saltillo es la ciudad que me vio crecer. Es una ciudad que yo le tengo mucho cariño. Aquí está mucha de la gente que yo quiero. Tengo familia, tengo amigos. Se siente muy bien el estar creando una empresa, una organización que esté impactando a millones de personas. Personas que, aunque no están en nuestro equipo, pues son personas externas que nos apoyan, que nos dan palabras de aliento. Y pues yo como soy de Saltillo, muchas de esas personas que me dan esas palabras de aliento, esos grandes amigos, que a lo mejor los veo una vez al año, pero que están aquí y que nos motivan a nosotros a seguir día a día mejorando y haciendo mejor las cosas, innovando, buscando la manera de crear alimentos que sean nutritivos y accesibles para millones de personas. Últimamente en Saltillo han estado impulsando mucho lo que son actividades culturales y actividades nocturnas. También la parte sur de la ciudad han abierto muchísimos lugares donde la gente puede ir a convivir. Y todo eso, pues lo que es cultura con actividad social. En Saltillo son muy famosos los burritos, las gorditas, y hay unos tacos mañaneros buenísimos. Muy buena carne en Torreón. El equipo de los santos de fútbol es de Torreón. La gente de Torreón también es muy amable, es famosa por ser muy amistosa. El clima es muy desértico, muy seco, mucho más que aquí en Saltillo. Es una ciudad muy bonita. Enrique González nos lleva a un restaurante de alta cocina en Saltillo. Bueno, pues tengo mis hobbies. Me gusta mucho lo que es ir a las montañas, subir montañas. Practico box también, gimnasio. Pues también disfruto mucho salir con mis amigos. Soy un fan de conocer lugares nuevos donde comer rico. Medios secretos que tengo es que siempre estoy en búsqueda de lugarcitos chiquitos que no mucha gente conozca, pero que traigan muy buena propuesta de comidas. Disfruto mucho de todo. Últimamente he estado escuchando mucho lo que son canciones en versiones acústicas. Lo que es rock de los 80s, rock de los 90s. Soy del norte, Saltillo, Monterrey. Sí, solamente disfruto muchísimo lo que son las carnes asadas. Mi comida favorita es la mexicana. México está entre las top tres gastronomías más variadas a nivel global. Algo que todavía tenemos que explotar más en este país es esa gastronomía. ¿Cómo podemos exportar eso a otros países? ¿Cómo podemos mejorar las experiencias culinarias? Algo que me gusta mucho de Saltillo es que es una ciudad relativamente joven. Está en constante innovación y mucho sobre la industria gastronómica y restaurantera. Y este es un lugar que tiene una propuesta muy interesante de cocina mexicana contemporánea. Vivimos en un país bellísimo, con contrastes muy, muy bonitos. Yo disfruto mucho ir a la Ciudad de México. Cuando me tocan viajes para allá, viajo muy seguido. Disfruto mucho ir para allá. Por todas las propuestas gastronómicas que hay, todo lo que puedes ver en esa ciudad, creo que es una ciudad muy, muy interesante, que tiene mucho que enseñar. Mi tradición favorita de México es el Día de Muertos. Que no le oímos a la muerte, sino nos sentamos a festejar con la muerte. Y eso es, para mí, me encanta que somos un país que somos amigos de la muerte. Sabemos que algún día nos vamos a morir, pero igual lo disfrutamos. De las tradiciones mexicanas, mi favorita. Sí, en Saltillo y creo que en el norte el compadrasgo es muy común, ¿no? Conoces a alguien y unos minutos después ya de haberlos conocido, pues ya son compadres. Me gusta mucho la manera de comunicarse de acá del norte, es muy directa. Más que dichos, más que modismos, creo que eso es algo que nos ayuda mucho a la gente del norte, que la comunicación es directa, no andamos sin rodeos. Sabemos decir que sí y sabemos decir que no. Primero que nada, bienvenidos a Saltillo. El mensaje que yo le puedo dar a Quique, que nos conocemos desde muy, muy pequeños, es que siga para adelante. Los mexicanos jóvenes somos el futuro de México. El hecho de que Quique sea originario aquí de Saltillo, para nosotros es un orgullo que su nombre y de dónde es el originario figure a nivel no solo nacional, sino internacional. Que tenga esa mentalidad y que tenga esa capacidad de crear productos que son amigables con el medio ambiente y que son en pro, no únicamente de la gente que vivimos en México, sino de la gente alrededor de todo el mundo, es un gran orgullo para nosotros como saltillenses. Recorremos Saltillo y la Huasteca en el automóvil de Enrique González. Déjame te cuento la historia. Yo siempre he tenido muchas ganas de conocer Chiapas. Nos brinco una oportunidad, nos invitaron a un evento como conferencistas para inspirar a emprendedores jóvenes de Chiapas. Al mismo tiempo, bueno, como desde enero o diciembre, ese evento iba a ser como en junio o julio. Nosotros habíamos aplicado a un evento que hacen en París que se llama Hello Tomorrow. Es una competencia de empresas innovadoras a nivel global y el premio por categoría era, si mal no recuerdo, 10 mil euros y luego un premio grande de 100 mil euros. El campeón de todas las categorías. Nos dieron la buena noticia de que fuimos elegidos. Solamente escogieron a tres empresas de América Latina. Nosotros seamos los únicos mexicanos. De ese concurso que tenía su sede en París, eran exactamente las mismas que la conferencia en Chiapas. Y de ahí fue cuando nos invitaron las empresas de alimentos, tanto de Francia como de España. Pues mira, mi percepción de México y los mexicanos a nivel global son muy queridos. Tú vas a cualquier país, te presentas como mexicano, todo el mundo es que oye, mexicano, y te quieren mucho. Y el clima de Coahuila, perdón, en su mayoría es desértico, a excepción de la sierra de Arteaga, que está relativamente ahí en la zona carbonífera, está relativamente cerca de Saltillo. Sí, esta parte se llama la Huasteca. Es una parte ecoturística que está en las montañas. Muy, muy, pero muy bonita. Mucha gente se va a escalar ahí, a escalar en roca. También ahí en la Huasteca está la presa Rompepicos, que la construyeron a raíz del Gilberto. Aquí pegó el huracán Gilberto, inundó la ciudad. Entonces decidieron hacer la presa Rompepicos, por si volvía a pasar. Pues como puedes ver, la vegetación es muy, muy desértica. Las montañas son mucho de matorrales. Los animales que te vas a encontrar ahí son ratones, conejitos, liebres, una que otra víboras de cascabel. Sí, de hecho tengo una muy buena historia. Un día mis amigos me quisieron jugar una muy buena broma. Entonces se cuenta que yo traía en ese tiempo un coche que me prestaban mis papás. Entonces había varias fiestas en la ciudad de otros amigos de nosotros. Y fuimos, ¿no? Entonces íbamos en mi camioneta. Entonces cuando nos bajábamos a la fiesta, dos amigos míos se quedaban y me rayaban mi camioneta con chinola blanca, con pintura blanca, ¿no? Entonces pues yo llegaba y obviamente pues sabía que era uno de los que venía con nosotros. De hecho pintaron mi camioneta así como si hubiera ido a un rally, de que rally número 21, pusieron así los cuadritos como si fueras de un rally aquí. Todo con chinola blanca. Fui, dejé a mis amigos y iba yo para mi casa. Un borracho se pasa un rojo y me choca y me voltea. Gracias a Dios no me pasó nada. Lo que empezó como una broma, decía vamos a rayarle el carro, la terminó, ¿no? Y pues me volteé y la prensa pensó que venía de un rally de la montaña y pues finalmente me voltearon. Entonces decía, oye, pues muchacho que venía de un rally, aventurero, no sé qué, termina volteado, ¿no? Esas es como son de amarillistas algunos medios. Conocemos la Alameda Zaragoza, uno de los lugares icónicos de Saltillo. Yo le tengo un cariño muy fuerte a la gente de Saltillo. Les tengo un muy gran, gran cariño. Otra cosa que me gusta mucho de Saltillo es su tamaño de ciudad. Es una ciudad grande, pero te puedes transportar muy fácilmente. Entonces puedes hacer muchísimas cosas en un día. Obviamente el clima de Saltillo es riquísimo. En verano no llega más de 28, 30. Los inviernos sí llega a ser un poco frío. Creo que Saltillo tiene mucha juventud y son jóvenes que buscan salir adelante, que buscan hacer cosas nuevas, buscan cómo mejorar su ciudad, su país. Entonces yo le tomo mucha fe a la juventud de aquí de Saltillo. Tenemos mucha dependencia al sector automotriz, que aunque es un gran motor de desarrollo, que es momento de empezar a buscar otras fuentes de ingreso de la ciudad más allá del sector de manufactura, de maquila, de automotriz. Ver cómo podemos irnos hacia hacer cosas de mayor valor agregado, aprovechando las fortalezas y la posición estratégica en donde está la ciudad, que es cerca de las fronteras de Estados Unidos. Bueno, conectamos muy fácil a puertos. Tenemos un mercado grande al lado que es Monterrey. Entonces creo que eso lo podemos mejorar muchísimo. Algo que he visto una tendencia fuerte es que de ser una ciudad conservadora es una ciudad donde se ha abierto mucho a nuevas maneras de pensar, a nuevas culturas, a darle la bienvenida a gente de otros lados de México que viene a trabajar aquí, que viene a buscar oportunidades. Se traen propuestas nuevas, negocios nuevos y eso ayuda mucho al desarrollo de la ciudad. Primero que nada, el centro de Saltillo, los museos, bares y restaurantes que hay en el centro. Creo que eso es por donde tiene una persona que viene a Saltillo, tiene que comenzar. Todo lo que es la zona histórica, la zona del centro y después ahí moverse hacia la zona del sur. Hay muy buenos lugares y espacios para convivir y conocer gente nueva. México Global se despide de Saltillo, Coahuila con el placer enorme de haber conocido a Enrique González. Gracias por ser parte de un México que transforma y aporta de ese México con rostro de triunfo y emprendimiento. Haz lo que te apasiona, aquello que te levantas pensando todos los días, ejecuta, ponte en situaciones incómodas, lee libros. A las personas que amas, dile que las amas, de inspirar a los que están a mi alrededor, de decirle a la gente que la quiero, de hacer algo que trascienda, algo que realmente impacte a millones de personas. Esa es una muy buena pregunta. Obviamente tengo gente, la gente que me ha inspirado a ser todos los días mejor es la gente que está a mi alrededor. Mi familia, mi socio, las personas con las que trabajo. Yo creo que el ver el esmero y el esfuerzo que todas esas personas hacen para hacerlo mejor en su vida, creo que me inspira a mí a hacerlo todavía mejor. Siempre podemos mejorar, siempre hay algo que se puede mejorar, siempre hay algo que se puede aprender. A corto plazo en Genius Foods lo que buscamos es incrementar nuestra capacidad de producción, empezar a meternos en toda la gama de alimentos y bebidas. Realmente es un camino que pocos toman, el salir de tu zona de confort, el salir ahí, el aprender cosas nuevas. Pero nunca se ven por vencido. Es difícil, vale la pena, créanme. Creo que México tiene un potencial grandísimo en el campo. Es líder mundial en muchas cosechas y si realmente podemos renovar y mejorar la productividad en el campo, creo que sí podemos hacer que México sea una potencia. Por el otro lado, vemos una tendencia y un crecimiento muy fuerte en lo que son fondos de inversión, en lo que son empresas de tecnología nuevos. Creo que tenemos una infraestructura muy interesante en cuanto a centros de investigación, tanto de CONACYT, tanto públicos como privados, que se están haciendo investigaciones muy interesantes. Entonces es cuestión de conectar los puntos y sí creo que México puede ser una potencia en desarrollo de ciencia y tecnología. Necesitamos que la gente revalorice al campo. Ahorita hay una tendencia en donde la gente se está saliendo del campo. Necesitamos que regrese gente educada, con tecnología, con nuevas herramientas al campo para mejorarlo, para mejorar nuestros alimentos, para hacer esa visión realidad, que México sea una potencia. No depende de unos cuantos y no depende de todos nosotros. No estuviéramos donde estamos si no fuera por el apoyo incondicional, que eso se transmite en amor, de toda esta gente que está a mi alrededor, mis amigos, mi familia, mi socio, que todos los días nos dan, incluso en los momentos donde nosotros ya no creíamos en el proyecto, que muchos nos sí creyeron, nos siguieron empujando. En cuanto a alimentos, siempre doy este consejo. Aprendan a cocinar, pueden comprar una maceta y empezar a cosechar ciertos alimentos. Eso les va a crear conciencia de qué se necesita para crecer un alimento. Van a ver que es muy difícil y que el campo está muy subvalorado. Hay que ser más conscientes en cómo consumimos lo que consumimos y a quién lo consumimos. Si queremos apoyar a nuestro país, es muy sencillo. Compren productos mexicanos e investiguen sobre los productos mexicanos. Si la vecina está vendiendo algo, cómprenle a la vecina también. Creo que es una manera en la que inmediatamente todos podemos ayudar a nuestro país. Muchas gracias al staff de México Global que se dieron la vuelta hasta Saltillo. Muchas gracias al equipo. Muchas gracias al programa. Muchas gracias público. Saludos desde Saltillo, Coahuila. Nos vemos pronto. Saludos desde Saltillo, Coahuila. Chau. 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 Chau.